Esta vez si no te me vas a escapar Te comeré parte por parte Y no dejaré nada de ti ¿Pero por qué a mí? ¿Tú no podías irte a comer a otra persona de primero? No, es a ti que te quiero ¡Ey! ¡No llores! Porque no te voy a coger pena Si sigues llorando, incluso te comeré más rápido Oye, ¿a dónde está el baño? Necesito hacer del número 2 ¿El baño? El baño está ahí atrás de ti ¡Ey! Ni lo intentes Que cuando termine de hacer pupú Te voy a comer vivo Así que Siéntate Cierra la puerta y siéntate ¡Ay, papá mío, ayúdame! Ay, pero ¿qué? ¿Qué fue lo que yo me comí? Yo creo que fue el perro ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, Dios mío El perro de la vecina de allí Fue lo que yo me comí Primo, primo, primo Si no me mate el monstruo Me va a matar usted un día de esto Usted verá ¡No diga eso! Primo, hable bajito Que el monstruo está allá adentro ¿Cómo así, mi primo? ¿De qué monstruo usted me está hablando? Allá adentro Hay un monstruo Él está cagando ahora mismo Y yo salí rápido Antes de que él se dé cuenta Y me vaya a comer Viste lo que te dije, primo Viste lo que te dije Hay un espíritu maligno Y eso irá casa por casa Y lugares por lugares Ni él, Kina, mi primo Pero nosotros siempre tenemos suerte Para esa vaina Para que nos parezca monstruo a nosotros Y ahora, mi primo Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mi primo? ¿Para dónde vamos a coger ahora? Mire, mi primo Lo primero que usted tiene que hacer Es dejar de llorar Que lo que parece un mariquita Usted sabe que los hombres no lloran ¿Ves que los qué? Y después, los segundos Es pensar para dónde vamos a coger Pero tranquilo Está bien, mi primo Está bien Pero yo le voy a hacer una pregunta, mi primo ¿Usted no le tiene miedo a nada de esto? Yo lo pregunto Porque usted se fue corriendo conmigo también Cuando gritó el monstruo Oye, ahora, mi primo Yo me embalé corriendo Pero no fue por miedo ¿Me entiende? Es para que no lo vayan a agarrar Porque usted estaba pegadito de las puertas Pero yo no le tengo miedo a nadie Ni a ningún monstruo de eso Entonces, tú no le tienes miedo a nadie ¿Qué? ¡Mi primo! ¡Mi primo! ¡Mi primo! ¡Mi primo! Esta historia continuará ¡Ey tú! Si quieres saludo para el próximo video Simplemente tienes que darle like a este video Y dejar tu comentario Y compartirlo con tus amigos Si no lo comparte ¡Te comeré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A continuación Los saludos pendientes Los saludos pendientes